Si, Mr. Esquives, hombre, ¿de qué van? Te pillé, pringao ¡A la toma esa! ¡Básico! ¡Woohoo! Aprendió su lección, aprendió su lección ¿Estás preparado para ver el remake de uno de mis vídeos favoritos? Hasta tenemos remake de la imagen de la miniatura ¡Oh, yes! Vale, ya puedes dejar de mirarla Eh, las manos encima de la mesa ¡Señora! ¿Eh? ¡Su hijo es consumidor! ¡De pornografía! Bueno, pero a lo que íbamos Al dar una habilidad deluxe, dejas una marca que explota Con el siguiente básico ¡Básico! Buen básico No pega mucho de momento, pero oye, que está gracioso Está Mira, básico ¡Vengo! ¿Ha visto eso? La madre que lo trajo ¡Qué habilidad, sí! Con una Willy enfocada potencia de ese básico Seremos Lux One Bang ¡Básico poderesísimo! ¡Ha estado genial, en verdad! ¡Ole, otro básico poderoso! ¿He pegado dos mil de un básico poderoso? Para pensar, señores Yo creo que sí Normal ¡El puto básico! ¿Has visto eso? ¡Sí! ¡Boo! La maté de un básico Pero perdemos la partida porque tienen tanques Me está viendo ¡Básico! ¡Muere, muere! ¡Sí! El poder del básico Me van a matar, ¿verdad? Me van a matar antes de que lleguen A ver, se pega la habilidad al mismo tiempo que el básico Para que hagan mucho daño combinado al mismo tiempo Tienes que frotar el básico justo cuando ha salido la habilidad Y está a punto de darle para que te dé el lich Es más complicado de lo que parece ¡Básico! ¡Ay, se ha curado justo! ¡Ah, me lo he llevado! ¡Uh! Menos mal, menos mal No sé por qué ¡El básico! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué ha ido mi R? ¿Qué tal? ¡Uh! Pues básicamente eso Tu pasiva más el liche combinados dan un básico ¡Extra potente! ¡Básico potente! ¡Ja, ja, 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 ja! Me van a matar de alguna forma que no sé cuál Pero están ahí Aunque desafortunadamente esta bulla ha recibido un nerfeo A ver si te das cuenta tú cuál es ¿Básico? ¿Básico? ¡Ojo! 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 ¡Básico, no! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Buena, buena! ¡Retard Team! Pues solo puedes dar un one punch Ya que tiene un cooldown el liche Que yo recuerde Antes podías hacer varios básicos con liches seguidos Si lo hacías bien ¿Básico? ¡Uy! ¡Oh! ¡Madre mía! Si yo pego un montón ¡Viva, no! ¡Qué te ha... ¿Qué ha pasado? ¿Básico? ¡Y te mata, eh! ¿Básico? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Tonto! ¡Uy! ¡Y eso buenísimo! ¡Ole, ole! ¡Pelea épica! ¡Bien, bien! ¿Nemo lleva al dragón? Sí Sí Si ya estáis dispuestos a pagar el precio del one punch Pues empecemos desde el principio Tengo la Q preparada para darle el acabado enemigo Así que preparados Porque se va a venir ¡Te pillé, pringada! ¡Ojo! ¡Uy, va! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡El crecimiento que tiene esa mujer! ¡Ojo! Muy bien jugado, chicas ¡Ole! Aunque sí, una cosa que no me salió Fue a robar un bufo ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! El farm es temporal Pero lo robo de bufo Dura tres minutos ¡Hola, emiteado! Pero a muchos one shot boys sí que les salió En el video pasado hice un concurso pidiendo que robarías un bufo con Nidalee Y para mi sorpresa En menos de 24 horas recibí cientos de clips ¡Bien hecho! Habéis dejado el one shot bien alto Sí, estaba aquí Vale, un básico y ya ¿Están ambos? ¡Qué cabrón! Da igual Se lo roban y ya está Yo aún veo la oportunidad, en verdad ¡A mí, gracias! ¡Me vas a robar todo mi albufo! ¡A mi premade! ¡A una one shot boy! ¡Tú! ¿De qué va? Estás jugando muy alto Estás jugando muy fuerte, pero no ¿Crees que tienen un guard por aquí para poder matarle? Tiene una habilidad increíble ¡Te pillé! ¡Básico, potente! ¡No! ¡Lo que se cura! ¡Me indigno! ¿Por qué se curan tanto? Han arruinado mi increíble diversión Madre mía, el Nautil es robándole un chiquicojones, ¿eh? Me encanta ese hombre Soy su fan number one Es un crack, chaval Ese Nautil lo sabe lo que hace ¿Se queda esperando ahí? Es un crack de cracks esa A ver, yo que voy, voy Pero no llego A ver, le he pegado un poco de daño ¡Ojo! ¡Coño bien ahí el Nautilus! No te lo voy a robar, ¿eh? Yo soy un hombre de palabra ¡Ole! Lo he matado Ese Nautilus es bueno, ¿eh? Hostia, lo que he pegado ¡Ah! ¿Por qué pega tanto esta cosa? Si le he ganado ¡Déjame de pegadarme, hombre! Ya, vale Y como la build completa Vale, una pasta Siempre es mejor pedir ayuda a tu jungla ¡Muy bien! ¡Muy buena! Que se jode Lucia por jugar ¿De qué va? ¡Muy buena! ¡Ese es mi Bolivea! Hostia, que miedo Siempre ayudando en las líneas difíciles Vaya... Vaya campeíto le está cayendo al Lucia, ¿eh? Como debe ser Como debe ser No se va a comer Si no la finge la idea ¡Ojo! ¿Tienes la... ¡Lautilus! ¡Ahí que te va! ¡Toma! Cada vez que veas a alguien stuneado La robas de punto Quiero robar algo Solo lo robas ¿Es alguien que stunea? ¡Matemos más! ¡Cálculo este! ¡Esa es la buena! ¡Vaya cálculo! ¡Ojo! Para la Will One Punch Recomiendo empezar con el Liche Así notarás el básico mucho antes ¡Uy! Vaya pedazo de básico, ¿eh? Se ha quedado sin ganas de ni a banquearme ¡Ja! Ya con el Liche Podrás acabar con enemigos así Ese básico, chaval ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué pedazo básico! A ver, que voy a matar al Midlainer Yo voy a hacerme... ¡Hostia! Pegó un montón A ver, ¿un básico más? ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Ala! ¡Qué odio! ¡Me tiene! ¡Ay, Bo! ¡Qué buena! ¡Toma eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jungla! Pues hala A menos se han aprendido quién manda Si no hubiera... Si hubiera esquivado lo del Víctor Que ya no me daba por el ratón ¡Botlane! ¡Estoy bajando! Y yo te... Pero se van, se van, se van, se van ¿A dónde se van a ir? A base porque los voy a mandar yo ¡Uy! ¡Tírate con todo el valor del mundo! ¡Oh! ¡Toma esa, chavalín! ¡Madre mía, qué buena! ¡Dios! ¡Me levanté a un centí! ¡Yo viene! ¡Y se come tremendo sorongo, eh! ¡Toma esa, chavalín! ¡Qué buena, eh! ¡Toma esa! Aún se puede... ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Buena! ¡La torre! ¡Oh, madre mía! ¿A cuánto de vida se ha quedado? ¡Vente, vente! ¡Ya hacía 8! ¡Parmeón para mí! ¡Yo te he ganado un montón! Ese es su trabajo, eh Como sacar 10 de los exámenes Bueno, bueno Cuando vas con tu mamá Es irle que se ha aprobado ¡Ah! ¡Me odian a muerte! ¡Coño! ¡Ayudadme! ¡Pero por qué me pongo a mí! ¡Vaya básico más bueno! ¡Para básico! A ver, básico ¡Básico! ¡Mierda! Me mató a ese tío Con una ulti Que no me daba Yo lo juro ¡Buena esa! ¡Buena esa! ¡Para mí! ¡Básico poderoso! ¡Vaya no puedo matar a un básico! Pero el básico estuvo guay Sí Estuvo fuerte Estuvo poderoso ¡Nah! Más o menos Más o menos Estuvo ¡Aaah! ¡Esquiva cochino! ¡Pégue unos básicos! ¡Péguelos! ¡Péguelos! ¡No! ¡Por el poder del básico poderoso! El básico no se notó tanto ¡Buah! ¡Buah! Va a venir un G ¡Corran! Es que lo usan estuvo un montón ¿Ves? Estoy yendo Le da a meter Es una Un básico ¡Ahí se murió! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh más eso! ¡Pesado! ¡Sí! ¡Sí! Mi barrio me respalda Definitivamente ¡Olé! ¡Olé! Necesito algo para chupar O sea, digo ¿Qué? Digo ¡Eso verde río Que lo comes y te da vida! Exactamente a eso me refería ¡No! ¡Cochete! O sea, algo para curarme ¿No? ¿No? A ver, a ver, a ver Despejemos dudas ¿La fruta del río Se come o se bebe? Yo la veo bastante jugosa y sabrosa Yo definitivamente Sí me la bebería ¿Qué opinas tú? Ojalá para una cualcarry o algo Tío, estoy jugando como el hoyo ¡Está aquí el curry! ¡Ikeo! 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 ¡Hostia! ¡Lo maté de un básico! No sé ni lo que he hecho No he hecho nada Me aquí suplicando a Sue Por un poco de ayuda Pero no Vete, yo que tú me irías ¿Me escupes ahí dentro? Tengo miedo ¡Gracias! Ya tengo La triada Del One Punch Lacks Prepárense ¡Básico! ¡Aaah! ¡Que me muero! ¡Gracias! ¿Básico? ¿No? ¡Básico! ¡Toma eso! ¡Mira! ¡Básico! ¡Adiós! ¿Ha visto eso? ¡A madre que me trajo! ¡Qué habilidades! ¡Voy a morir! ¡Básico! ¡Básico! ¡Ya pedí un básico tremendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Básico! ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Gigi! ¡Easy! Y esta build clasifica en bandera amarilla Es sencilla pero un peine arriesgada Así que pide ayuda de un amigo para que te campee Los ítems no son nada baratos Es el famoso One Punch Necesitarás oro Yo prefiero empezar por lágrima Después el Lich y el cofesador nocturno Es mi forma favorita Aunque si quieres empezar con anillo Luego Lich y eco de Luden También es válido Si te sale envía una captura por Instagram Que me hace ilusión ¿Vale? Te ha hablado Renzo Y espero que disfrutes de esta build Y recuerda que el One Shot Nunca muere ¡Mua! Aquí en casa había un mexicano Ya tiene corte Hacemos un invade Quien se apunta a One Shotear O lo que quiera Me da igual Voy a pegar una habilidad Y a algún enemigo voy a hacer llorar Las mancas de mis amigas Lo van a acertar Una sola habilidad Tengo una Q Venga Primero Acerta una triste Q Acerta una triste Q Ok, bye Espero que Paradise No Espero que aitimi Quanta